Tan cerca el uno del otro era lógico que algo pasara. Lo siento, Sara no significa nada para mí, Cristina. ¡Basta! No quiero oír ni una palabra más. Quiero que los tenga el verdadero. Es la excusa perfecta para decírselo. Cójalos y márchese. Su trabajo aquí ha terminado. Ya no me puedo creer que lo hayas hecho. ¿Te has parado a pensar por qué tu madre después de 30 años aparece aquí ahora? ¡Isabén!